Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les deseo todo lo mejor de mi parte. Feliz año, hoy es enero 4 y que creen chicos, voy a demostrarles 3 protectores solares que definitivamente me han ayudado bastante a mi y que son mis favoritos. Y voy a empezar nada más y nada menos que Paola's Choice. Miren aquí está, este chico, este protector solar de Paola's Choice está hecho especialmente para la piel grasosa, para piel mixta, mixta como la mía y me encanta porque nos da hidratación y nos deja una piel maravillosa para podernos maquillar ahora. Este otro protector solar rapidito es de Eucerin y es del 50 SPF 50 y que creen es para óleo y control también chicos, aquí está. Y es uno de mis favoritos, esto lo uso yo chicos, especialmente cuando voy a la montaña, es de la mañana, llego a la casa y me desmaquillo. Es de SPF 50 también, es una maravilla, te puedes maquillar con él también. Y pues que creen chicos, uno de mis favoritos y lo dejé al último porque este yo lo uso todos los días, es de Beauty of Yourself que contiene pérdidos, miren. Aquí está, es de SPF 50 también y que creen pues es simplemente 18 dólares y yo lo compro aquí en Los Ángeles, California. Y bueno chicos, este por el momento eso es todo. Si tienes alguna pregunta déjame abajo en la caja de comentarios. Ya me terminé este ácido hialurónico de aquí de California que cuesta como 25, 26 dólares, más o menos, casi 30 y el empaque si se acuerdan es como color rojo intenso. Y pues que creen fui a México chicos y me acabo de yo de comprar estos dos más. Es del ácido hialurónico de L'Oreal de Revitalib. Si se fijan chicos, el empaque es totalmente muy diferente. Este es como un color morado, no es rosa. Y pues me compré dos a 319 pesos más el 25% de descuento en el tax. Me lo dejaron a cuánto? A 63 pesos por dos 163 pesos mexicanos que vienen siendo como 8 dólares. Y pues que creen, este me ha encantado, este ácido hialurónico de L'Oreal de París. Es el Revitalib, que es el 1.5% ácido hialurónico. Te lo recomiendo. Chayito.